Ya estamos de vuelta por supuesto y queremos aprovechar el espacio para saludar a quienes acaban de sintonizar en este momento con esta programación especial totalmente dedicada al amor. Durante unos días hicimos un concurso a través de las redes sociales para poder pues premiar a esos amigos televidentes que siempre están conectados con nosotros en esta fecha especial, el mes de San Valentín, mes del amor y de la amistad. Resultando ganadoras tres parejas especiales de aquí de San Francisco de Macorís, así es que en este momento hacemos entrega formal del premio de cada una de las parejas con muchísima alegría y sobre todo pues con muchísimos respetos porque son parejas que han perdurado con el tiempo. Así es que vamos a llamar como ganadora del tercer lugar con 280 likes tenemos a Yomali María, así es que pasa por aquí por favor para hacerte entrega especial de tu certificado para que puedas ir a darte ese masaje especial, darte un beso, darte ese masaje especial en pareja en Nutribury. Gracias por creer en nosotros y también ser parte de la familia del toque de queda y mucho éxito y lo disfrutes también. Continuamos con nuestra segunda pareja, la ganadora del segundo lugar, esta es muy particular, esta sí que es muy particular porque ahora mismo las redes sociales fungen como una oportunidad de poder conectar a los que están lejos con los que están aquí o a los que estamos cerca. Es un medio pues muy interesante y más para conocer el amor, así es que vamos a llamar a nuestra segunda ya ganadora, ella es Yuleivi Altagracia Vázquez Salazar que junto a su pareja se conocieron a través de las redes sociales. Te voy a tomar el tiempo, ¿cómo te sentiste cuando conociste personalmente a tu pareja? Bueno pues la verdad, buenas noches. La verdad fue amor a primera vista porque desde que lo vi yo dije este es mío. Y es el de ella. Y hasta el momento ya tenemos ya tres años y hasta aquí. Bueno, aquí está tu premio, es una orden económica en capriz para que mañana puedas lucir algo diferente para tu pareja y esperamos que la puedas pasar genial. Muchas gracias. Y muchos éxitos y puedan durar porque ese es el tuyo. Ojalá y así sea. Continuamos con nuestra siguiente ganadora, ganadora del primer lugar, la anterior, el segundo lugar tenía 479 likes y esta ganadora tiene 529 likes. Ella es ganadora del primer lugar y se llama Janibel Brita. Así es que pasa por aquí por favor para poderte entregar tu certificado. Esto es una cena en Portobelo. Gracias por creer en nosotros y esperamos que te pongas bien bonita para que la puedas disfrutar. Gracias. Que la pases muy bien. Y a usted por supuesto ya después de nosotros haber entregado a nuestros queridas televidentes que forman parte esencial de este espacio. Gracias. Gracias. Gracias.